Hay un muchachos que se llama Mela Chao, dice Dice, 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 dice Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Mami, 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 mami Besó, 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 besó Vájate ya muchachos Vájate ya para todas las amigas hermosas que están bailando Patella de bonitos Esta mañana, levantado Mela Chao, mela Chao, mela Chao, chao, chao Esta mañana, levantado Que descubierto al invasor El compañero, que rey contigo Mela Chao, mela Chao, mela Chao, chao, chao El compañero, que rey contigo Porque me siento aquí morir Mela Chao, 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 mela cha Que el estruendo está sonando y me la chao, me la chao, me la chao, 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 pa' que lo grites y que lo cantes, también lo bailes como yo Que el estruendo está sonando y me la chao, me la chao, me la chao, me la chao, 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 pa' que lo grites y que lo cantes, también lo bailes como yo Lugosos que tan alegres son acá, en Santana Rayón, que levanten la mano los más felices y ruidosos Es más, queremos a los más alegres en el escenario, los queremos en el escenario, vénganse compadre, vénganse, vénganse, entreguen a las chicas, vénganse todos, vénganse todos, vénganse todos Vénganse, vénganse, vénganse de este lado, de este lado, de este lado, de este lado Capade, venga, 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 reclase y y y y y y y y